No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No, no llores más El camino aún está No para más Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Si, yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz Y serán la cicatriz De que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Arrancándome la pena Adelante corazón Y yo lo tuve entre mis manos Y lo tuve entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Cuando llores más El camino aún está No para más Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro Como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida Oh no Oh no No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida Oh no 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 La distancia entre tus labios 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 Solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Cuando me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vete de aquí para siempre, ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste ave de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Vete de aquí para siempre, ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste ave de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora, bebé Ahora, bebé Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual A pesar de ser amigas No te creo, no No te creo, no Aunque jures de rodillas Que la culpa es del azar No te creo, amiga mía No te creo, no Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata y celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Vas por él Vas por él Vas por él Se te nota Tu descaro es total ¿Quién más te da Lo que yo le amo? Este hombre no se toca Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Salgas cortas, piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole No te va a servir de nada Ni el perfume, ni el carmín Maniquí de porcelana Me das lastima Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Noche y día Gata y celo tras él Siempre tras él Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Sueñas con él Se te nota Tu descarga Tu descarga Es total ¿Quién más te da Lo que yo le amo? Este hombre no se toca Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Su amor como una loca Este hombre no se toca Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Tú Ты Tú 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 Kind Mira el cielo, es tu casa en una nube y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz, esa es tu vida Mira el cielo, 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 es tu vida Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz, esa es tu vida Mira el cielo, es tu vida Mira el cielo, es tu vida Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor ¿Quién es? Jamás jamás, jamás escucha sin suerte? Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, nada más que hablar, piensa en mí Adiós, porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Aquí estoy Imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy Me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que es crente Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Te quiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya me voy Porque no aguanto más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me amé Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya Voy a desaparecer Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte La nube La nube La nube Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar Tus caricias Y una voz Que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Y no serás libre Al amar Sin pensar que mañana Todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz Que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche No es tan solo una noche Que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones Que te harán recordar Que lo nuestro mañana No ha de terminar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana Todo acabará Todo acabará Todo acabará Él era el dueño De todo lo que pensaba Eran perfectas Las mentiras que sembraba Yo siempre fui La pobre tonta Que lo amaba Y sin saber Algo dentro de mí Cambiaba Tú no sabes ¿Quién soy yo? Nunca pensaste Que cuando tú no llegabas Alguien podría estar Durmiendo aquí en tu cama Y es que he aprendido Tanto de todas tus mañas Que hasta te puedo Hacer café por las mañanas Y aún no sabes ¿Quién soy yo? Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Hoy voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto No lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Si tú supieras Que los besos Que me dabas Solo pensaba Que ya pronto terminaran Nunca tuviste Lo que yo necesitaba Ahora hago todo lo que a mí Me da la gana Tú no sabes ¿Quién soy yo? Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Tengo motivos Para ser muy cruel Contigo Solo te digo Cariño Que nadie juega Conmigo Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Y así Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amar Todo puedo hacer, entrega todo Todo se lo di, inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido Que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja de dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Libres saltamos sin miedo Entre los charcos del suelo Fuimos dos héroes Desafiando y venciendo al amor Quiero gritar al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así La vida es un segundo y yo sé que vivirla sin ti no es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Cuando tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón Yo te soñé tantas veces Más de un millón o ninguna Y ahora te tengo aquí Y en tu piel aprendiendo a sentir Quiero gritarle al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Es mi mano tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón Cuando grita el corazón Yo te aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba Que mi mente mandaba al corazón Yo que al conocerte Comenté que eras pedante No creí cometer ningún error No creí cometer ningún error Mira, me has ganado la batalla Mira, me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha me ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mira, me has ganado la batalla Mira, me hace falta tu mirada Mira, me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha me ha pegado al blanco Y mira, me ha pegado al blanco Y mira, me ha pegado a mi enemigo Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Me queda en tus cartas Una foto gris Tus vaqueros rotos y el último beso Para vivir Para vivir Pienso en no olvidarte Pero estoy mintiendo Basta una canción para volver de nuevo Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Después de tu adiós No me queda nada sobre el corazón Aposté mi vida por ganar tu amor Y todo he perdido Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós Te imagino pena si me haces llorar Y es que aún habitas en mis sentimientos Para vivir Aunque ya te has ido Yo misma te invento Apago la luz y vuela en mis recuerdos Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Después de tu adiós Después de tu adiós No me queda nada sobre el corazón Aposé mi vida por ganar tu amor Y todo he perdido Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós No me queda nada sobre el corazón No me queda nada sobre el corazón Todo está perdido No me queda nada sobre el corazón 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 Siento calma y voy tranquila, nunca dudo que si me pierdo ahí estarás. Tú, si la noche se hace larga me das luz, cuando no sé por dónde voy. Junto a ti estoy bien, pero bien no es suficiente, hay algo dentro que se revela contra esta paz, que me grita desde adentro y pide más, y ya no lo quiero callar. ¿Dónde está ese amor que me dé fuego en toda la piel? Quiero sentirme viva otra vez. ¿Dónde está ese amor tan total que me obliga a entregar el alma así, sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión que no está en ti. Para de buscar, aquí no hay ningún culpable, son formas de amar, Pero si comparo lo que das, sonó así si yo estoy buscando un mal. Ya no me puedo conformar, ¿dónde está ese amor que me dé fuego en toda la piel? Quiero sentirme viva otra vez. Quiero sentirme viva otra vez. ¿Dónde está ese amor tan total que me obliga a entregar el alma así, sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión que no está en ti. Ya lo hemos entregado todo, y no para mi corazón en poco buscaré. Quiero sentirme viva otra vez. Alguien que me pueda dar lo que en ti no encontré. ¿Dónde está ese amor tan total que me obliga a entregar el alma así, sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión, con esa emoción que no, contigo no está Hubo una vez un país de miel, que empezó a buscar el mar vermellón Donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire, brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel, y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies, el abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó El monstruo se vive el corazón Ay, el monstruo se vive el corazón Mi albierda Pago por su amor Convienes Roca mi ilusión Mi albierda Yo soy una vez ese genociel Este cuento creyó realidad Tan tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Y reyes que lastiman sin quedar Oh, 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 oh Mi rey en el monstruo Me pierde Con el corazón Me pierda Su amor siempre fue Un vestido Me pierda Castillo es que hoy Sufrirá Sufrirá que el monstruo Me pierde Con el corazón Me pierda Me pierda Me empadó por su amor Tu piedras Rompió mi ilusión Tu piedras 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 Ya hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda de esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Solo vives para ti y nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges Cuando se ama no se exige, no lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Corazón encadenado en la cárcel de tu amor Este amor, corazón Si aún me quieres Aquí me tienes Aquí estoy yo Y aquí estoy yo Corazón No me encadenes en la cárcel de tu amor A este amor Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Corazón Corazón Decadene Corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no puedo más, quiero escapar. No dejo de pensar que siempre y la verdad. Sé que llegó el momento de cambiar. De salir a buscarte y decirte que me equivoqué. Sé que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez. Que no quise perderte, dejarte solo escúchame. Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez. Y no sé estar un día sin ti. Solo tengo ganas de salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué. Perdóname. Duele y es difícil confesar. Sé que llegó el momento lento de aceptar. De llamar y decirte fue una tonta amor, perdóname. De correr. De correr a pedirte que me abraces una y otra vez. Que no quise perderte. Que no quise perderte, dejarte solo escúchame. Perdóname. Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez. Y no sé estar un día sin ti. Solo tengo ganas de salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué. Perdóname. Perdóname. Si solo no pudiera recordar las noches que sentimos sin hablar. Tal vez sería más fácil olvidar. De salir a buscarte y decirte que me equivoqué. Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez. Que no quise perderte, dejarte solo escúchame. Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez. Y no sé estar un día sin ti. Solo tengo ganas de salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué. Perdóname. 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 La reina María José Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos, un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que eso Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Ay, 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 ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte Cantemos fuerte Que si se puede Si se puede Llegamos las que mandan Y en pantalón no en falda Mujeres no se caigan de arriba Que somos el negado de este planeta Y que no fuerte a nosotras Esa es si peca Hombre, respeta Respeten que podemos Sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro Inteligencia y corazón Que haya gallas En la lucha No es lo mismo herir a una Que marchemos todas juntas Hombre del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales Somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la palda Esa es si Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que mandan Las que se ponen bien la palda Yes, sir Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas Todas las mujeres Todas Todas las mujeres Para que nos oigan Cantemos fuerte Yes, sir Todas las mujeres Todas Todas las mujeres Todas Todas las mujeres Cantemos fuerte Que si se puede Mujeres Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Yes, sir Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la palda Las que te hacemos sentir Oh, 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 oh María José La josa Y mi queen Oh, oh, oh El dios El mago de dos Fintrón Fintrón Y yo El poder del universo Somos un te quiero Amén. 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 Amén.